Hola a todos calabacitas de YouTube, esto antes de comenzar me gustaría saludar a algunas personas. Canal Da Puppet, Rod CF, Felsi Chan, que por cierto creo que ya te salve 3 veces, Never Ever Land, Aline Alexandra y Dina 03, Diana Kashiwa y Elu Chan 2.3. Y muchas gracias ya por ser 1920 suscriptores, vamos por los 2000. Sería en verdad muy hermoso que llegáramos a los 2000 suscriptores. Serían 2000 calabacitas en el canal, sería tan hermoso. Y tal vez haría algo para compensar, como un video que me han pedido muchos, que es el de preguntas y respuestas. Claro, yo lo haré a mi manera y será muy divertido, pero esto sucederá solo cuando vaya ya los 2000 suscriptores en el canal. Ese es el video. Bueno, voy a comenzar explicando este asunto. Este video fue elaborado a base de una petición de Rocio y Rusta 12. Y es sobre cantar la canción de Movimiento Naranja. Una canción hecha por el partido político de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues creo que no me queda otra opción que cantar. Y este cover no está hecho con ningún fin de apoyo a ningún partido político. Yo solo lo voy a cantar por un reto. Y espero que les guste mucho. Aquí va. Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Somos niños libres, convencidos que todo es posible. Somos niños libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos los que miramos de frente. Somos niños valientes. Todos unidos por nuestra gente. Somos una fuerza diferente. Todos atentos. Llego el momento. Llego la hora del movimiento. Todos atentos. Llego el momento. Llego la hora del movimiento. Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano